Recuerden que durante el seminario mantener el micrófono y las cámaras apagadas, así nuestra invitada puede contarles sobre su trabajo y al final del seminario vamos a estar recibiendo preguntas, las pueden ir haciendo en el cuadro de chat o después al final yo voy anotando y vamos haciendo las preguntas por turno. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quería recordarles, las chicas les van a pegar el link en el chat, sobre nuestra cuenta de cafecito, muchas gracias a todos los que han colaborado hasta el momento, ya casi estamos tocando el primer objetivo que es el de tener nuestra propia cuenta de Zoom para poder mejorar y ofrecer mejores actividades para toda nuestra red y nuestra comunidad de influencia. Si no han colaborado, no pueden colaborar, lo entendemos obviamente, pero si pueden hacerlo, estamos muy agradecidas. Entonces ya contándoles eso, les voy a dar la bienvenida al primer lunes del ciclo de seminarios 2021, eso quiere decir que tenemos nuestra primera estudiante de doctorado dándonos un seminario. Hoy les voy a presentar a la ingeniera Leticia Vega. Leticia estudió Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando estaba estudiando hizo su tesina en el IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nibología, Clasiología y Ciencias Ambientales, es un instituto de CONICET en Mendoza, realizó su tesina en el grupo de Dendrochronología, y una vez que terminó, que se recibió, se quedó, luego según dijo ella, vayan a leer el blog también, donde cuento un poco más de su historia, luego de unos intentos consiguió una beca CONICET y se quedó trabajando en el grupo donde empezó su doctorado, y el doctorado lo está haciendo en un programa de co-tutela entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Paris-Saclay en Francia. Leticia usa la Dendrochronología para responder preguntas sobre la progresión de variaciones climáticas. El año pasado ya tuvimos un seminario de Dendrochronología de este mismo grupo, sumamente interesante, con fotos espectaculares. Parte del trabajo de Leticia también es andar cruzando ríos en la Patagonia con una tirolesa, así que las dejo con ellas, contando para que nos cuente su trabajo y sus aventuras durante su trabajo. Leticia, compartí cuando quieras la presentación. Ok, fíjate ahora. Buenísimo. ¿Estás silenciada también? Ay, tampoco podés desilenciarte. Ahora sí, perdón. Después de la última intromisión que tuvimos hace dos semanas, estamos un poco paranoicas con la seguridad. Ahí está. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias Gaby, y gracias chicas por esta oportunidad que nos dan a quienes estamos recién empezando y haciendo los primeros pasos en este mundo de la ciencia de poder compartir nuestro trabajo. Como les comento Gaby, soy becaria doctoral de Yanigla y hoy les voy a presentar un poco sobre mi proyecto de doctorado que se llama La expansión de los desiertos andinos en latitudes medias de América del Sur, una aproximación paleoclimática. Este proyecto está enmarcado en un proyecto de cotutela de tesis entre Francia y Argentina. Mis directores son aquí en Argentina, Ana Sour y Ricardo Villalba, y en Francia, Valéry Do. Además, este proyecto también está en el marco del proyecto ASIMS, que es un proyecto que financia el Banco de París. Y soy estudiante de doctorado en ciencia y tecnología y doctorado en ciencias ambientales. Básicamente lo que quiero contarles hoy de mi proyecto es poder mostrarles cómo usando los anillos de crecimiento de árboles voy a hacer un viaje hacia el pasado para responder algunas preguntas sobre lo que está pasando con nuestro ambiente en el presente y sobre poder predecir qué va a pasar en el futuro. Actualmente, para el planeta a nivel global y para la región de Sudamérica en particular, las condiciones ambientales están cambiando a un ritmo acelerado a causa de procesos naturales, antrópicos o una mezcla de ambos. Para las regiones secas de Sudamérica, las sequías reportadas cada vez son más frecuentes y más intensas. Y en particular, el sector de los Andes, ubicado a lo largo de la diagonal área, es una de las regiones más vulnerables a estas sequías porque su desarrollo económico, productivo, ambiental, de ecosistemas y social se ve limitado por las variaciones en el recurso hídrico anuales y que se ven afectadas con las sequías que les mencionaba. Además, las producciones climáticas para el futuro no auguran cosas muy alentadoras. Hay una tendencia al incremento en el calentamiento troposférico, cambio en la estacionalidad del deshielo de los glaciares y el escurrimiento de los ríos, disminución de los caudales, aumento en las demandas de evapotranspiración. Pero, para poder conocer qué es lo que va a pasar, es muy importante tener en cuenta cuáles son los forzantes o los elementos que regulan estos fenómenos en diferentes escalas temporales, en diferentes escalas espaciales. Para Sudamérica, particularmente en la zona subtropical de Sudamérica, las sequías y las inundaciones están moduladas por dos forzantes principales. A través de teleconexiones con las temperaturas medias del mar provocadas por el fenómeno del niño de oscilación del sur, hay una variación interanual de las precipitaciones. Y a nivel interdecadal, la oscilación decenal del Pacífico es el forzante que regula a través de los cambios en las fases de la PDO, que se asocian con climas más fríos o más cálidos, es quien influye a nivel interdecadal en la precipitación de estas zonas. Más allá de estos dos forzantes que les cuento, que son a escala interdecadal e interanual, hay forzantes de mayor escala que debido al cambio climático de origen antropogénico están cambiando su influencia en esta zona. Estudios recientes realizados con anillos de crecimiento de árboles son consistentes en cuanto a la disminución en la precipitación para estas regiones. Desde el altiplano en Bolivia hasta el norte de la Patagonia en Argentina, pasando por Chile Central, la mayoría de las cronologías de ancho anillo de árboles vienen con una tendencia de disminución en su crecimiento que puede asociarse a sequías y aumentos de la temperatura. Sin embargo, en estos estudios donde podemos ver que la precipitación está disminuyendo, cuando van a asociar estas disminuciones en las precipitaciones, tratando de encontrarle la explicación, muchas veces los dos forzantes que les mencioné anteriormente no cuadran, no cierran en la historia. Es decir, que varios científicos postulan que hay algo más, que hay una circulación de mayor escala, que es quien está influyendo justamente en estos cambios, en los patrones de precipitación para la zona. Y es aquí donde llegamos a la celda de Hartley, que es una circulación atmosférica de gran escala que conecta los trópicos con los subtrópicos y cubre la mitad del globo en ambos hemisferios. Esta circulación tiene una rama descendente que es lo que puede considerarse el borde de los trópicos. Esta rama descendente de la celda de Hartley es la circulación atmosférica de gran escala que determina la ocurrencia de desiertos o de zonas secas en latitudes medias de América del Sur. Es decir, es el borde de los trópicos y coincide con las zonas secas. Hay estudios recientes que indican que como consecuencia del cambio climático global, de origen antrópico, esta circulación se está expandiendo. Es decir, que cada vez su rama descendente va a latitudes mayores, lo que produce un cambio en los patrones de precipitación justamente en estas zonas secas de latitudes medias que les estoy hablando. Los estudios indican que como consecuencia del cambio climático global, esta circulación se ha expandido entre 3 y 5 grados de latitud en los últimos 40 años. Es decir, que los investigadores estiman que se va expandiendo a razón de entre 0,5 y 1 grado cada 10 años. Sin embargo, estos estudios tienen una deficiencia en poder explicar realmente si esta circulación se está expandiendo o no. ¿Por qué? Porque hay una falta, entre otras cosas, de registros instrumentales de largo plazo. Es decir, información climática que a mí me permita poner en contexto las variaciones de esta circulación hacia el pasado para poder evaluar si lo que está pasando ahora tiene que ver con la variabilidad natural del clima en el planeta o no. Entonces, es acá donde aparece nuestro vehículo que son los aritos de crecimiento de los árboles que van a ser los que nos van a llevar hacia el pasado para poder extender nuestros registros climáticos más allá de lo que nos dan los registros instrumentales y poder poner en contexto de los últimos siglos o milenios esta expansión para ver, explicar lo que está pasando en el presente y poder hacer alguna predicción hacia el futuro. La dendrochronología es una disciplina que utiliza los anillos de crecimiento de árboles y de arbustos datados en su año de formación para encontrar explicación a diferentes preguntas. Sin embargo, no se utiliza cualquier árbol o cualquier arbusto sino que tienen que ser especies que crezcan en lugares con un clima que tenga estaciones marcadas es decir, donde se pueda ver en el individuo un momento de estación de crecimiento determinado con un inicio y con un fin que se puede asociar a un año calendario en concreto. Además, los anillos de crecimiento de los árboles son como una especie de documento del árbol porque también van registrando otras cuestiones que suceden en el ambiente en el que está creciendo por ejemplo, heladas, temblores, incendios vulcanismo, ataque de insectos y muchas otras cuestiones que nos permiten dar respuesta a diferentes interrogantes. Como por ejemplo hacer reconstrucciones climáticas responder a preguntas ecológicas es decir, cómo se va comportando la dinámica de un rodal en particular establecer turnos de corta en manejos forestales o datar construcciones antiguas utilizando la neuroarqueología conocer la composición química de los anillos de diferentes especies y en particular para mi estudio yo voy a utilizar información de anillos de crecimiento de una especie que se llama cipres de la cordillera. Austrocerus chilensis o cipres de la cordillera es una colifera nativa de Argentina y Chile es este arbolito crece en bosquecitos así y se distribuce entre Chile y Argentina entre los 32 grados de latitud sur y los 43 grados de latitud sur. Esta especie es una especie muy longeva lo que nos permite ir muchos años hacia el pasado es una conífera sus anillos se ven muy bien y además una cuestión importante y clave es que su crecimiento es sensible a las variaciones climáticas. Para mi estudio voy a trabajar con tres sitios de muestreo ubicados en diferentes latitudes justamente para poder evaluar la extensión o no el comportamiento de esta circulación de Hartley con un sitio en Chile Central que se llama Cipresillo ubicado aproximadamente entre los 32 y 35 grados de latitud un sitio en Argentina que se llama Cuyin Manzano que está a los 38 grados de latitud cerquita de Bariloche y por ahí y otro sitio en Esquel ubicado a los 43 grados de latitud en general los bosques que muestramos son bosques donde Austrocerus chidensis se encuentra en pequeños relictos formando rodales poco densos en lugares rocosos montañosos altos esto nos permite que la limitante que está influyendo sobre el crecimiento de estos árboles sea mayormente el clima es decir que podamos maximizar la señal climática y en general los árboles más viejos son aquellos que están en lugares más altos que a veces se ven flaquitos y chiquitos pero en realidad son viejas casos que han resistido incendios que el fuego no les ha llegado que están ahí aguantando vientos y que hacen que uno cuando va al campo ahí un poquito más entienda por qué se llama Ciprés de la Cordillera porque desde Mendoza parece hermoso pero cuando ya llegas siete horas caminando y no aparecen los viejos bueno empieza a ser un poquito más pesado en cada uno de los sitios y de cada uno de los árboles muestreados se van a tomar se tomaron dos muestras a la altura de pecho utilizando un barreno de incremento de Pressler que se coloca de forma perpendicular a la vertical del árbol que se gira y que nos permite obtener muestras de este tipo son cilindros que transportamos en pajillos hacia el laboratorio y que una vez en el laboratorio lo que hacemos es para las muestras que vamos a utilizar para determinar el ancho de anillos es decir como la de endocrinología más tradicional es montarlas en estas pequeñas regletas lijarlas con lijas de granulometría ascendente hasta obtener una superficie como esta donde se ven a simple vista los anillos en algunos casos como estos pero en otros más difícil como este y luego una vez obtenidas estas muestras lo que hacemos es utilizando una lupa binocular vamos a mirar los anillos vamos a datarlos y vamos a medirlos y a fecharlos con la novedad digamos que nos va traziendo la tecnología lo que utilizo también es un programa que se llama Core Recorder que permite escanear las muestras y utilizando un sistema de ejes cartesianos de X e Y lo que hace es permitirte medir con una computadora la imagen de la muestra y poder asignarle un año calendario a cada uno de los anillos por comparación con una serie de anillos que ya sabemos que está correctamente datada este programa acelera mucho las cosas sobre todo ahora en la cuarentena fue muy útil porque pude hacer mucho del trabajo desde mi casa pero siempre es muy importante asegurarse volviendo a mirar las muestras con la lupa definiendo en detalle si el anillo es verdadero o no porque esta especie es muy buena para la endocrinología pero también tiene muchos anillos de crecimiento falsos o anillos ausentes en el caso de las muestras que voy a utilizar para evaluar su composición isotópica no se montan en las regletas porque la cola que utilizamos puede ascender por capilaridad y contaminarla y porque se van a cortar entonces lo que hacemos es ponerlas en soportes de madera pulirlas a mano y cuando ya están correctamente fechadas y datadas lo que se hace es cortar anillo por anillo moler los anillos y colocarlos en filtros de teflón luego estas muestras que quedan así como chasquibunes les decimos no sé si ustedes jugaban con estas cositas que explotaban cuando eran chiquitos pero nuestros chasquibunes son sometidos a un proceso químico que demora aproximadamente una semana procesamos de a 200 muestras por semana y que lo que hace es ir eliminando grasas ligninas hemicelulosas para finalmente poder obtener celulosa queda nuestra muestra con solamente la celulosa de ese anillo de crecimiento que es lo que después utilizamos para medir en el espectrómetro la composición de isotopos estables en mi caso yo trabajo con carbono y con oxígeno bien entonces una vez que podamos realizar este proceso vamos a obtener información de diferentes tipos con los anillos de crecimiento por un lado si nosotros nos centramos en el ancho anillo podemos hablar del incremento radial anual y del incremento en el área basal que en ambos casos nos van a dar una información sobre la respuesta del crecimiento radial que para nuestro caso tiene que ver con las condiciones climáticas del lugar y que nos van a ayudar a reconstruir las condiciones del clima para ese lugar en los años que tengan nuestras muestras y para el caso de los isotopos estables yo voy a trabajar con carbono y con oxígeno durante todos los procesos que van ocurriendo en la planta para su crecimiento absorción de agua por raíces fotosíntesis ingreso de dióxido de carbono por la cámara estomática y otros la concentración isotópica de las sustancias que entran va variando por un proceso que se llama fraccionamiento y que merecería una charla aparte pero que sepan que este proceso de fraccionamiento está relacionado con las condiciones ambientales del lugar en donde están ocurriendo las reacciones químicas entonces por ejemplo la concentración de isotopos de oxígeno nos permite tener una idea de por ejemplo cuál fue la fuente de agua que utilizó nuestro individuo entonces nos permite asociarla con la precipitación en cambio el carbono tiene que ver más con una cuestión de cuál es la eficiencia que tiene este árbol o esta especie para la utilización del agua dentro del individuo y que podemos asociar con bueno a ver hacía más o menos calor la planta cerró los estomas abrió los estomas entonces en estas respuestas fisiológicas que vemos con los isotopos también podemos asociarlas con las condiciones climáticas del lugar para hacer una reconstrucción bueno como les contaba Gaby desde el 2019 que estoy trabajando en esto es decir ahora estoy empezando mi tercer año de doctorado ya he realizado las campañas tengo todos mis muestras realizados y hasta el momento he trabajado con las muestras para anchos de anillos y bueno si el COVID y la cuarentena me deja viajo a Francia este año para poder seguir con las muestras de isotopos pero algunos resultados preliminares que tengo hasta el momento y que tienen que ver con las muestras utilizadas para la construcción de cronologías de anchos de anillos son estas aquí en este gráfico les muestro los resultados de Cuyín Manzano que es de los sitios que tengo en Argentina el que está más al norte en este gráfico podemos ver aquí en el eje X los años y en el eje Y de este el índice de ancho de anillo aquí abajo en este gráfico está representado el número de muestras que tenemos para cada año como pueden ver esta cronología va desde 1550 hasta el 2018 aproximadamente es decir que de plano ya podemos pensar en que esto es más extenso que los registros instrumentales que tenemos para la zona y que por lo menos está completo porque tenemos información para todos los años que es una cosa que a veces nos sucede con las estaciones meteorológicas que tienen datos faltantes y demás sin embargo vemos que tenemos un número de muestras cercano al 50 a partir de 1800 más o menos es decir que nuestros resultados son más confiables o podemos estar más seguros de ellos a partir de 1800 que también sigue siendo bastante hacia atrás en el tiempo esto tiene que ver también con que muchas veces cuando vamos al campo caminamos un montón traemos un montón de muestras y hacemos nuestro máximo esfuerzo pero a veces los árboles antiguos no aparecen o vamos a procesar la muestra y es muy difícil verla entonces bueno aquí también es un reflejo de qué importante es el esfuerzo de muestreo que uno hace en el campo para que la experiencia no sea en vano también y que uno se lleve al laboratorio los mejores resultados posibles para esta cronología entonces vemos una marcada estabilidad entre 1750 hasta 1900 es decir que los árboles de esta zona venían creciendo con un ritmo más o menos estable hasta 1900 donde la variabilidad se nota que es diferente y para terminar a partir del 2000 con una disminución en el crecimiento marcada que si se acuerdan unas diapositivas anteriores coincide con lo que otros investigadores han encontrado para el área usando otras especies también podemos ver algunos momentos de sequía que han sido registrados o por estaciones meteorológicas por otros estudios o por noticias como por ejemplo una disminución de crecimiento alrededor de 1943 donde está documentada una sequía en 1962 en 1998 y 1999 en 2014 donde se han reportado sequías para la zona para el caso del sitio que se encuentra más al sur Naolpam que está en Esquel podemos ver los mismos gráficos en este caso la cronología va desde 1750 hasta 2018 es un poco más corta pero de nuevo más larga que los registros instrumentales y con una variación en la cantidad de muestras por ejemplo miren acá al principio vemos que la variabilidad es súper alta sin embargo la cantidad de muestras es muy poca entonces en el momento de procesar los resultados bueno tendré que analizar si realmente este comportamiento es representativo del rodal o no con la poca cantidad de muestras que tengo sin embargo a partir de 1850 donde ya la cantidad de muestras es más alta podemos ver de nuevo una marcada de estabilidad que va casi hasta 1950 donde el patrón empieza a ser un poco diferente y más variable y con una disminución alrededor del año 2000 del año 2000 en adelante de nuevo podemos ver las mismas sequías que también ocurrieron en esta zona en 3943 la de 1998 y la de 1998 y 1999 y la de 2014 de esta forma queda claro cómo los anillos de crecimiento de los árboles nos ayudan a hacer este viaje al pasado y nos ayudan a entender un poco cómo ha venido el clima y cómo se está comportando para buscarle una explicación y poder hacer la predicción que queremos próximamente espero con mi trabajo de doctorado poder realizar reconstrucciones climáticas usando como fuente el ancho de anillo de crecimiento y la composición isotópica de los anillos para estos tres sitios que están ubicados a diferentes latitudes y poder hacer una reconstrucción en la posición y en la intensidad de la celda de Hartley que vaya más allá de este periodo que muestran las primeras reconstrucciones y que nos permita poner en contexto sus variaciones dentro del último siglo y ojalá último milenio para poder un poco explicar por qué está ocurriendo si tiene que ver con la expansión de los desiertos o no y qué va a pasar en el futuro así que bueno muchas gracias este es un poco de mis planes para lo que me queda del doctorado y lo que he venido haciendo gracias Leti me encantó me encanta esto de poder usar los árboles como predictores del clima ¿alguien tiene alguna pregunta para Leticia? voy a empezar con una yo ¿cómo hacen la determinación isotópica? la determinación isotópica la hacemos con un espectrómetro y lo que hacemos en realidad se determina la relación de isotopos estables por ejemplo para el oxígeno hacemos la relación entre oxígeno 18 y oxígeno 16 y para carbono hacemos la relación entre carbono 14 y carbono 13 ¿eso es lo que vas a hacer en Francia? eso es lo que voy a hacer en Francia sí ahora estoy haciendo el proceso de extracción de celulosa acá en el laboratorio de Mendoza que junto con Anas Rour ahí pudimos poner en marcha pero sí las determinaciones isotópicas las voy a hacer allá Lilana Hiusani en el chat pregunta si existen estudios similares en otras especies sí hay estudios con isotopos en otras especies de hecho dentro de este mismo proyecto de Themes del que forma parte mi tesis están haciendo isotopos con el Erce que es una especie mucho más longeva que el Ciprés de hecho le dicen en la especie milenaria y con muy buenos resultados y además para esta especie con la que trabajo yo hay solo un estudio de isotopos pero está hecho con madera sin digamos realizar el proceso en la celulosa particularmente pero es como una novedad dentro del adentro esta cuestión del estudio de los isotopos por lo tanto para mi tesis es súper representativo así que espero poder terminarla y poder viajar para poder hacerlo ¿Para extraer las muestras de los alerces? Hay unos barrenos hay unos barrenos hay unos barrenos gigantes o sea muy largos y lo que pasa con el Erce que también es un poco no tan feliz es que el alerce ha sido muy utilizado para construcción y hay mucha tal ilegal entonces lo que se hace también es tomar muchas muestras de tocones que han quedado en el campo ahí abandonados digamos de las cortas y utilizar esas tortas digamos como información ¿Y eso tiene una idea más o menos de cuándo fueron talados o también con este registro que ya tienen de las muestras ya datadas pueden estimar cuándo fue talado ese árbol? Sí, sí o sea por comparación con muestras que ya sabes cuál es su datación podés comparar cuándo fue cortado y todo eso Estoy acaparando todas las preguntas Débora querés hacer vos tu pregunta Acá hay más Hay un montón Sí Bueno querés que a ver Débora querés abrir el micrófono o hago yo la pregunta Dale Yo me preguntaba si los pocos individuos muy antiguos están reflejando la supervivencia de la especie o ha pasado eso que algo vos contestaste que han sido muy talados y entonces obvio eligieron los de gran porte y entonces por eso han sido diezmados o era algo que se sabía que la especie no encontrase templares de más de 200 o 300 años Sí algo que me olvidé de decir es que para el estudio de los sitios tuvimos en cuenta la historia de cada uno de los sitios para evitar justamente sitios que han estado impactados por esto por talas por incendios por pastoreos sin embargo no solo muestreamos los viejos es decir que el pool de muestras las que voy a usar para isótopos son las más viejas para ponerme con los isótopos lo más atrás que pueda pero en general el pool de muestras tratamos de buscar individuos de todas las clases lo que les mostré ahora en estas cronos es todo el resultado de mis muestreos sin embargo en el equipo hay cronologías que tienen muchos más árboles y que me permiten agregar un N mayor para que sea justamente más representativo de cada uno de los sitios perfecto y una pregunta más ya que estoy Gaby me aprovecho ¿por qué eligieron la celulosa para medir isótopos? mira en realidad no sé por qué sé que hay otros estudios que usan el anillo completo que no hacen la extracción de celulosa pero dentro de este proyecto se han hecho varias pruebas con otros métodos y este es el que se ha elegido estimo que más adelante voy a seguir investigando sobre esto para poder tener la respuesta a la pregunta que no me había hecho por las dudas que no vaya no sé cómo es la discriminación isotópica entre la celulosa y la hemicelulosa pero no vaya a ser que cambie con algo que aunque transmite el árbol no sea lo mismo que va a parar a la celulosa o a la hemicelulosa que desconozco pero seguro que debe estar estudiado pero está buena la pregunta porque no me la había hecho y creo que es algo que hay que tener en cuenta bueno muchas gracias gracias hay más preguntas en el chat María Eugenia querés preguntarle vos prendiendo el micrófono si también así Leti me ves también sonre ¿cómo estás Leti? quería preguntarte a ver no voy a leer no mentira quería preguntarte si podés explicar un poquito cuál sería la escala temporal en la que esperan ver el cambio en la amplitud latitudinal del anticiclón bien lo que nosotros esperamos ver es una escala de siglo de milenio digamos la ambición está pero la idea es por lo menos tener alguna certeza más sobre qué es lo que ha pasado en los últimos 200 a 300 años hacia el pasado y poner esta expansión en ese contexto porque viste que mencioné que los estudios dicen que en los últimos 40 años esta circulación se ha extendido entonces bueno ver esos últimos 40 años cómo encajan en los 300 anteriores la idea es esa pasar de una escala interdecadal a una escala de décadas a siglos gracias Liliana querés preguntarle vos que te robé la pregunta anterior que tenías hola no está todo bien no hay problema podrías hacernos porque no era a continuación de la misma pregunta que le hice antes qué tal Leticia hola que quería saber si con respecto a si estos estudios se habían hecho en otras especies si los resultados daban una asociación similar con la expansión de los posibles desiertos no en las otras especies no con otras especies o sea es parte del proyecto porque este proyecto el themes quiere decir la expansión el misterio de la expansión de los desiertos andinos y está en marcha este estudio que estoy haciendo yo que lo hago en Ciprés también se está haciendo como conté en Alerce pero todavía no tenemos los resultados el Ciprés es hermoso para hacer dentro porque se ve súper bien pero a veces los anidos son muy finitos y es muy complicado cortarlo bueno la Alerce es más complicado entonces bueno vamos ahí avanzando lento pero avanzando con eso y esperemos obtener resultados en la misma línea si no también será un resultado claro buenísimo gracias de nada Marian ¿querés hacer la pregunta? a ver la puedo hacer yo si no ok Mariana Rutisky dice que está en el auto ok la pregunta Mariana Rutisky pregunta teniendo en cuenta de los sitios que visitaste para muestrear que imagino no deben ser fáciles de acceder ¿quién los ayudó a llegar a ellos? bueno el equipo de trabajo de dentro de Yanigla hace mucho que tiene presencia en la zona y por ejemplo en las muestras que están en el norte de Patagonia cerca de Bariloche que vamos a este lugar que se llama Cuyín Manzano es parte del parque nacional en Abuel Huapi pedimos los permisos que corresponden los guardaparques siempre es súper buena onda pero ¿qué pasa? dentro del parque hay estancias privadas entonces como tenemos trabajo hace mucho tiempo hay contacto con la gente de las estancias y a través de mail siempre pidiendo permiso nos han dejado entrar muy bien y lo que hacemos siempre es una devolución digamos un pequeño folleto un pequeño informe para contarles un poco qué es lo que encontramos y en Esquel pasa lo mismo trabajamos con un señor que es el encargado de unos campos privados y nos permite entrar y también le remitimos el informe después con las muestras de Chile ahí sí es un poco más complejo porque nosotros no vamos a mostrar a Chile en este caso como estamos dentro de este proyecto internacional tenemos colaboración con la parte chilena que son quienes van a hacer el muestreo allá y nos van a ceder las muestras porque como argentinos es un poco complicado poder sacar material vegetal de Chile traerlo a Argentina entonces bueno ahí estamos haciendo como incluso las muestras las mandan desde Chile a Francia directamente porque con Senasa es un poco complejo acá en Argentina así que estamos haciendo ahí esos trámites pero tenemos el mecanismo bastante aceitado porque el equipo viene trabajando hace mucho en la zona Buenísimo Alma ¿Querés hacer tus preguntas? Sí espero que se escuche bien justo no encuentro mis auriculares Se escucha perfecto Bueno dos preguntas una relacionada a la sanidad de los árboles que muestran yo soy estudiante de jardinería de la uva y bueno cuando vi el procedimiento tipo alentuve el pecho como se mide quizás el diámetro del árbol digo bueno si le hacemos una perforación ¿no le provocará al árbol daño en su sanidad vegetal? Es una pregunta para Leticia la primera bueno te confieso que cuando yo empecé a trabajar en el equipo me dijeron bueno y sacamos muestras de los árboles no como los árboles uno se imagina que los cortaba no sé es como difícil pero hay varios estudios que indican que este método muestreo con el barreno de hecho no me acuerdo ahora el diámetro pero imagínate que cabe en una pajilla la cicatriz que queda es muy pequeña y había o sea hay varias corrientes que dicen por ejemplo que es importante tapar el orificio que queda con alguna cera de alguna cera tipo cera de abeja o cuestiones así y otros le ponen caldo bordelés en la cicatriz hay una controversia que tiene que ver con que si vos le pones una cera al orificio probablemente puedas atraer diferentes insectos que colonicen esa herida y que se metan en el árbol la experiencia indica que el árbol no se ve menguado su crecimiento o su estado sanitario por este tipo de muestreo lo que nosotros hacemos porque creemos que justamente para evitar la llegada de insectos es no ponerle cera dejar el orificio como está y de hecho nos ha pasado muchas veces de ir al campo muestrear algún árbol y de repente ver la cicatriz de que ya estuvo muestreado y que está cerrado el orificio pero en algunos lugares como por ejemplo en los parques nacionales de Chile lo que les piden es que si tapen los orificios y la otra pregunta no sé si está tan relacionada pero me llama la atención este proceso que vos describís en tantos años para ver por ejemplo si hubo cambios climáticos sequía etcétera y yo en una materia del año pasado con respecto a las turbas patagónicas que son como si fuera no sé cómo explicar como si uno hace un molde es la impresión del molde de lo que pasó en estos años y entonces digo si ahí está todo el mensaje de lo que pasó en todos estos tiempos en cuanto a lo climático y demás está bien que están en la Patagonia pero por qué no somos más cuidadosos que capaz que no es una pregunta que corresponda pero a mí me interesa realmente Leticia por qué no somos más cuidadosos con el uso de la turba que es un paisaje prístino diríamos que ahí podríamos tener mucha información de esta que estás buscando vos en los alerces o no sé qué en esta en esta especie vegetal Sí me parece súper válida tu acotación creo que hay un montón de cuestiones que son fuentes de información y que muchas veces no están protegidas como corresponden de hecho donde vamos a mostrar muchas veces son estancias privadas y en el caso no sé de la vez que él no está en un parque nacional pero hablando bueno desconozco cuál será la resolución temporal que permita el estudio de la turba pero en el caso de los anillos de crecimiento de árboles tienen resolución anual y eso es como súper difícil de encontrar por ejemplo si trabajamos con espeleotemas o con sedimentos podemos también realizar reconstrucciones climáticas pero la escala temporal es diferente entonces poder tener una escala temporal de resolución anual es súper válido para nosotros es algo que es muy atractivo y que nos da información muy valiosa para las reconstrucciones pero sí creo que bueno que también hacer ciencia tiene que ver con esto con dar a conocer que hay muchas cosas que son importantes y que por lo tanto es un granito más creo como para protegerlos bueno muchísimas gracias Leticia muy interesante ¿alguien más tiene alguna pregunta? hola ¿qué tal? ah hola perdón no no dale iba a decir otra cosa pero si tenés pregunta adelante quería preguntar en un momento creo que estaba hablando del Ciprés Leticia que en la lectura saltaban a veces anillos de crecimiento falsos ¿a qué se debían y cómo hace para darse cuenta que son falsos? bueno muchas veces lo que pasa es que por ejemplo bueno que incluso lo podemos ver nosotros en nuestro cotidiano es que la estación de crecimiento viene perfecta y hacía calor y de repente hubo días fríos esto te lo te lo explico digamos como en un lenguaje súper coloquial para que podamos entender qué es lo que pasa entonces el árbol detiene su crecimiento cuando veo los anillos de crecimiento de árboles el Ciprés se ven las células que forman el anillo y que están delimitadas por una parte más clara y otra parte más oscura ¿sí? entonces esta banda de células a mí me permite ver cómo fueron las celulitas del Ciprés creciendo a los diferentes momentos de la estación de crecimiento hay muchas veces que dentro de esta estación de crecimiento por ejemplo la temperatura baja de forma extraordinaria y el árbol detiene su crecimiento pero después sigue creciendo entonces las células se achican o pasa algún evento extraordinario como algún ataque de insectos o como alguna cuestión particular del individuo que hace que en el leño se vean células que son muy chiquititas que podrían marcar como que el anillo se terminó y que es un anillo pero no es entonces eso es un anillo falso y yo tengo que mirarlo en el microscopio para ver cuáles son las características de esa célula y si concuerda con lo que está definido como el comienzo y el fin de ese anillo también lo que es fundamental es que nosotros comparamos nuestras series con series que ya sabemos que están bien entonces por ejemplo cuando yo estoy mirando los anillos y bueno miro la serie maestra que le llamamos a la que está bien datada y en la serie maestra del año 1953 veo que es un anillo grande y yo cuando miro mi muestra 1953 es muy chiquito bueno entonces ahí es un llamado de atención para poder ver bueno realmente el 1953 está capaz que no estaba capaz que son dos anillos y parece que fuera uno entonces toda esa información es como un poco lo que ayuda a armar este rompecabezas que se ve simple pero que lleva un tiempo poder estar segura de lo que estás poniendo claro sí sí se entiende fuiste muy clara gracias gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta para Leticia? ¿Javi si puedo repetir? Sí, Débora en el guía Aniglia hemos escuchado otros seminarios en donde miran glaciares miran la cota de hielo y demás quería preguntarle si este estudio que ella está realizando es complementario a otros o sea juntando información tanto del suelo como del hielo y ella lo busca en las plantas ir viendo esos cambios climáticos imagino que también se debe apoyar o se debe conectar con otros estudios tal vez lo dijo al principio y yo me conecté tarde a la reunión si es así les pido disculpas no dentro de Yaniglia tenemos diferentes grupos nosotros somos el grupo de endocrinología historia ambiental también está el grupo de glaciología el grupo de palinología y en realidad este estudio es solo el grupo de dentro pero si nos apoyamos en un montón de información que generan los glaciólogos que trabajan en sitios similares a los nuestros que de hecho vamos al campo juntos muchas veces y que siempre están disponibles para cualquier tipo de duda o de pregunta por ejemplo si yo encuentro algo que para la zona che la verdad que no acá los árboles me están creciendo un montón y no sé si se condice tanto con las cuestiones ambientales vos que viste con los registros glaciológicos y también es como una ayuda para ir armando la historia y ver qué es lo que pasó porque también esto es un poco la búsqueda de resolver qué es lo que está pasando pero sí por suerte está bueno porque hay muchos profesionales muy capacitados y que son todos súper accesibles entonces eso para los estudiantes de doctorado es un lujo bien y otra ya hago dos por uno perdón los resultados de investigaciones como estas van a revistas de fisiología de árboles van a revistas de paleontología te lo digo desde la ignorancia porque yo trabajo en plantas actuales en plantas actuales pero no sé dónde buscar o leer si es algo paleontológico botánico generalista qué revistas especializadas hay en estos temas bueno una de las revistas así que es como la bebed y que más tiene que ver con el tema es una revista que se llama Dendrochronología también publicamos también publicamos nuestros resultados en revistas que tienen que ver con climatología muchas veces con algunas cuestiones ecológicas pero sí sobre todo Dendrochronología y revistas que tienen que ver con cuestiones climáticas en este tipo de estudios que es de Dendro aplicada al clima es donde los publicamos también hemos por ejemplo yo durante mi tesina trabajé con Dendroecología y publiqué en una revista que tiene que ver con cuestiones más ecológicas ¿Cuántas especies está cubriendo el grupo? ¿El ciprés? ¿Los alerces? Hay un montón pero bueno por ejemplo ahora se me vienen a la mente claro Ana trabaja con lenga ciprés alerce araucaria algunos arbustos son bastantes especies por ejemplo las especies que tienen que ver más con el antiplano Eugenia Ferreira es una de las investigadoras que trabaja con esas o sea hay muchas especies que tenemos ahí en vista y que también especies que se están probando para ver si funcionan o no con la Dendro eso también es otro campo buenísimo de la antroporanología Muy bueno ¿Y en el altiplano en qué zonas de la cordillera están más al norte? Sí por ejemplo en Bolivia Perú trabajan mucho también tenemos conocido en algunos congresos un montón de colegas de Bolivia que trabajan en el altiplano en el equipo hay una de las chicas que hace dentro de la arqueología que trabaja en Bolivia y en Perú reconstruyendo la historia de las chulpas que son unas construcciones indígenas datando la madera de esas construcciones que están ahí en el medio de la montaña o sea es un universo infinito para hacer historia y para encontrar respuesta a muchas cosas la antroporanología Está muy bueno ¿El Ciprés cuál es el rango de habitante del Ciprés? ¿De Río Negro? ¿Más o menos? De latitudes entre los 32 en Chile y ya en Argentina aparecemos entre los 38 hasta los 43 Si ustedes ven los sitios que yo voy a utilizar en Argentina lo más al norte que uso son 38 y lo más al sur 43 en cambio en Chile lo más al norte son 32 que en esa región es donde hay más Ciprés si te vas más abajo en Chile ya no hay tanto Ciprés hay más aler va cambiando es más húmedo va cambiando el clima Buenísimo ¿Alguna pregunta más? ¿Para Leticia? ¿No? Les doy unos segundos Yo lo estaba escribiendo justo pero bueno ¿Querés algo a preguntar? Sí, por favor Si es real esto del satélite de Saucón 2020 si ayuda a tener datos para lo que estás investigando vos por ejemplo Leticia o si todavía no se ha podido materializar el uso de datos para las cuestiones ambientales como lo plantearon al menos cuando lo integraron a la órbita Mira el Saucón yo en realidad no sé cuáles son en qué bandas te manda imágenes satelitales pero sí mi directora Anas Rour está con un proyecto de utilización de imágenes satelitales para NDVI y los diferentes bosques que tiene que ver con mezclar la adentro con el NDVI para armar cuestiones más ecológicas de bosques así que algo ahí estamos haciendo pero es complejo porque en la Patagonia a veces hay muchas nubes entonces las imágenes satelitales cuestan y bueno a veces suena hermosa la idea pero hay que ir haciendo pruebas gracias de nada bueno ahora sí vamos a dejar de hacerle preguntas porque le hicimos un montón de preguntas media hora de preguntas muchas gracias Leticia por contarnos lo que estás haciendo en tu tesis de doctorado muchas gracias a todos por conectarse hoy para escuchar a Leticia fue la primera estudiante de doctorado que tuvimos en el año recuerden que todos los primeros lunes del mes tenemos un estudiante de doctorado que nos va a estar contando su trabajo si hay alguna en la audiencia o si conocen a alguien que quieran que contactemos nosotras para dar un seminario avísennos o pónganse en contacto con nosotros si van a nuestra página de internet van a encontrar la información de contacto nos escriben nos buscan donde o en twitter o en instagram escribannos y la semana que viene nos esperamos tenemos el seminario de la doctora andrea premoli del instituto de investigaciones en biodiversidad y ambiente seguimos en la cordillera andrea está en bariloche así que vamos a seguir un poquito con en las montañas y muchas gracias por conectarse de nuevo nos vemos el lunes que viene así que vamos a seguir conmigo